¡Que coma 10! ¡Que coma 10! ¡Que coma 10! La Gacina Turleca Uso 9 huevos La Gacina Turleca Uso 9 huevos Dejala que no te pase Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Me parece una satina En la cama Que le da salvaje el hambre Porque pasa mucho hambre Y la pobreza Todita deslumada Ponen huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los ponen en corral La Gacina Turleca Es un gacho sin duda La Gacina Turleca Está loca de verdad La Gacina Turleca Ha puesto 1 Ha puesto 2 Ha puesto 3 La Gacina Turleca Ha puesto 4 Ha puesto 5 Ha puesto 6 Ha puesto 8 Ha puesto 9 Ha puesto 9 Dónde tras la gallinita Esa es la pulpetita Dejala que no te pase ¡Que coma 10! ¡Que coma 10! ¡Que coma 10!